La Secretaría de Educación Departamental confirmó que 15 instituciones educativas inician clases con alternancia a partir del 1 de marzo. Secretaría y Unidad de Salud le harán seguimiento a los protocolos de bioseguridad. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca confirmó que a partir del 1 de marzo del presente año, 15 instituciones educativas iniciarán con clases con alternancia. Bueno, en este momento ya se tiene definido que hay 15 instituciones educativas que van a iniciar el proceso de alternancia, entre las cuales tenemos 3 oficiales y tenemos también 12 que son no oficiales. Ya ellos ya hicieron toda la ruta, ya ellos presentaron sus protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal, se presentaron a la Secretaría de Educación Departamental, se llevó al Comité Departamental de Alternancia. Ya se hizo todo ese proceso y ya están autorizados. Ahorita estamos en el proceso de hacerles llegar a ellos el acto administrativo por medio del cual ellos van a iniciar a partir del 1 de marzo. Ya también se hicieron las visitas respectivas por parte de la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental. Entonces ya ahorita, a partir del lunes, ya estarían iniciando de acuerdo al protocolo de alternancia que cada institución educativa ha implementado para ese retorno a clases gradual, progresivo y seguro. También hemos venido adelantando actividades con las demás instituciones y sedes educativas, quienes también están en ese proceso de presentar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal respectiva y que puedan hacer toda la ruta para que puedan llegar a ser autorizados para iniciar con este proceso de alternancia. La Secretaría de Educación Departamental, Maricel Ortiz, le recordó a las instituciones educativas las rutas que deben seguir para su autorización. Quiero recordarles a todos cuál es la ruta que se debe seguir. Se deben presentar los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Municipal. Después se lleva al Comité Municipal de Alternancia. El Comité Municipal de Alternancia remite a la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Departamental convoca al Comité Departamental de Alternancia donde es la última instancia donde se hace la aprobación de este proceso de alternancia. Obviamente que durante todos estos paso a paso que se vienen dando vienen las visitas respectivas por la Secretaría de Salud Municipal, por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Todos estos procesos se van a realizar. Según la jefe de la cartera de educación, que con la unidad de salud se hará seguimiento a las instituciones educativas que inician clases con alternancia. Con las instituciones que ya arrancan a partir del primero de marzo, queremos informarle que tanto de la parte del sector salud como del sector educación vamos a estar realizando un monitoreo y un seguimiento permanente de tal manera que podamos verificar que estos protocolos de bioseguridad que ellos tienen implementados y que tienen adoptados en sus protocolos se cumplan a cabalidad para evitar que dentro de cada una de las instituciones se llegue a presentar algún foco de contaminación. Entonces vamos a hacer un seguimiento bastante riguroso, bastante continuo para que podamos nosotros verificar y dar certeza que estos protocolos de bioseguridad se vienen presentando, se vienen cumpliendo al interior de cada una de las sedes educativas. La funcionaria también dio a conocer sobre la reunión con el Sindicato de los Educadores de Arauca-Cedar para tratar el tema de las clases con alternancia. Es claro que a Cedar, ¿cuál es la preocupación que ellos tienen? La preocupación es que cuando se lleguen a las instituciones educativas pueda colocarse en riesgo la salud de los niños. Nosotros en esto hemos venido realizando un trabajo bastante articulado con ellos y la idea es llegar a concertar con padres de familia, con docentes, la parte estatal también, la parte gubernamental. Entonces no es que ellos de pronto no quieran o estén haciendo oposición, sino que ellos quieren es que se cumplan con todas las medidas y con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces lo que nos están pidiendo a nosotros es que nosotros demos garantía como ente departamental, como ente territorial certificado, que demos las garantías que se van a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los elementos de protección personal, para garantizar que los niños cuando retornen a sus aulas de clase pues tengan lo necesario para poder prevenir de que se puedan infectar con este virus. Las demás instituciones educativas que deseen iniciar las clases con alternancia deben de presentar los respectivos protocolos de bioseguridad. ¡Gracias!